Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Equipo de fútbol juvenil de Vicuña se corona campeón en Argentina Invitan a conmemorar Día de la Discapacidad en la Comuna con concierto de agrupación Luis Braille Recorrimos la Feria de Avenida Sargento Aldea para conocer productos y precios Esto y más en Panorama Informativo Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo Una vez más, gracias por su sintonía Lograron el título, consagraron al goleador y al portero con la valla menos batida En resumen, todos los premios se trajeron los futbolistas de la categoría 2002 y 2003 de la Academia Formativa de Víctor Osorio Que participaron en un torneo internacional realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina Parte del viaje lo financiaron a través de una subvención municipal Víctor, bueno, tuvieron una destacada participación en un torneo internacional en Argentina Cuéntanos cómo fue la experiencia y cuál fue el resultado de la Academia Bueno, la experiencia siempre es positiva, poder viajar afuera de Chile siempre va a ser positivo Sobre todo para el recuerdo que le puede quedar a los chicos Y bueno, nos fue bastante bien, nos damos como una expectativa a lo mejor de salir campeón Pero pudimos concretar y lograr nuestro objetivo que fue salir primer lugar en esta experiencia de vivir afuera del país ¿El campeonato fue en qué ciudad y qué equipos fueron los participantes? Bueno, participamos en la categoría de nosotros, participamos seis equipos Lo cual tres eran de acá de Chile, nosotros éramos de Vicuña, dos equipos, uno de Santiago y uno del Quisco Y tres equipos de la ciudad de Mendoza El campeonato se llevó a cabo en Mendoza Jugamos cinco partidos, el que conseguía más puntos salía campeón Y gracias a Dios nos pudimos quedar con el triunfo Tú me comentabas que iban con un equipo justo, bien parejo el equipo Pero también eso permitió de sacar el mejor jugador y una participación muy destacada Sí, por eso nosotros no teníamos muchas expectativas porque sabíamos que eran cinco partidos Que era muy difícil a lo mejor terminar con los once porque solamente íbamos con los jugadores once Podíamos tener alguna lesión, algún cansancio Pero como te digo, terminamos sacando al mejor arquero a manos batidos Sacamos al goleador también del campeonato Eso es bastante beneficioso para nosotros y nos dejó bastante felices porque salimos campeones invictos Y qué felicidad más grande que salir campeón fuera del país por primera vez con esta categoría Y presta atención, ¿sabía usted que el 68% de los estudiantes de educación básica y media Posee un nivel de inglés principiante o bajo? Este es el desafío al que se enfrenta la Fundación Oportunidad Quienes, con el programa WeLearn, desarrollan estrategias y capacitaciones a profesores elquinos Para mejorar la calidad de este creciente idioma Paz, cuéntenos, ¿en qué consiste un poco el programa WeLearn? Bueno, el programa está hace más de 13 años en escuelas de Paihuano y Vicuña Promoviendo el aprendizaje del inglés desde edad temprana Nosotros trabajamos en formación continua docente y directiva Para potenciar el aprendizaje del inglés en los niños del Valle del Elqui Actualmente funciona en distintos colegios del Valle del Elqui, ¿cierto? Sí, estamos trabajando con 14 escuelas Escuelas rurales, pequeñas Que están interesadas en potenciar el aprendizaje del inglés en sus niños Sobre todo por la realidad local Que es una zona súper turística Y el inglés es muy necesario para el desarrollo de la comunidad A ver, nosotros estamos acá como Fundación Educacional de la Oportunidad En el Valle del Elqui hace ya 13 años Este programa fue el primer programa de la Fundación Pero hace pocos años estamos trabajando con las escuelas de Paihuano y Vicuña De manera colaborativa Ellos conforman una red que tienen propósitos comunes Y que buscan alcanzar mejores aprendizajes de inglés en los niños desde los primeros años ¿Cuáles han sido los logros concretos que ustedes han podido ver durante estos últimos tres años? Principalmente en cómo la comunidad educativa completa se involucra en la enseñanza del inglés Antes los profesores de inglés eran como el departamento de inglés en la escuela Y no estaban tan involucrados con el equipo directivo y con otros docentes Y con otros docentes además de otras comunes y de otras escuelas Entonces desde el punto de vista del trabajo colaborativo y de la visibilización del inglés en la escuela Ha sido muy potente estos últimos años Y también por supuesto que hemos ido logrando que los niños tengan mejores resultados Y avancen cada vez más Y hoy día además tenemos un programa para niños de primero y segundo medio En colaboración con la Embajada de Estados Unidos Donde lo que esperamos es que los niños puedan potenciar aún más su inglés Y puedan abrir sus posibilidades en el fondo de estudios, de viajar Y tener quizá otras expectativas para sus futuros profesionales Y también con lo que pueden aportar aquí en el Valle del Quique Es una zona turística donde por ejemplo cuando fue el eclipse Los alumnos fueron guías turísticos y se sintieron como agentes muy relevantes de su comunidad Por poder estar ahí contándole a las personas que venían a conocer el Valle acerca de este fenómeno Entonces la verdad es que el programa ha tenido muchos avances Y hoy día sin duda que para las comunidades educativas el inglés es algo que importa Se valora y están todos comprometidos Cuéntenos Gabriel, ¿cómo ha sido la articulación que ha tenido el DAEM Vicuña con el proyecto WeLearn? Bueno yo creo que ha mejorado mucho respecto de años anteriores Estaba revisando los gráficos de asistencia de los equipos directivos por ejemplo a las sesiones Y encuentro que en 4 sesiones asistió al 100% de la planta directiva de las escuelas Sumado al departamento de educación Por lo tanto estoy conforme con eso Respecto de la asistencia de los profesores en realidad ha sido un poco menor Y eso tiene que verse debido a situaciones específicas de cada establecimiento educacional Pero también si uno revisa los gráficos finales Igual la asistencia de los docentes también muy buena ¿Cuáles han sido los logros concretos que ustedes han podido ver en relación al proyecto WeLearn? Bueno primero consolidar una experiencia de inglés en lo que son las comunidades de contexto rural Todas las escuelas de la Comuna de Paiguano independiente de la matrícula que tengan Tienen un profesor de inglés digamos Eso creo que se ha logrado consolidar con la Fundación Oportunidad Y así un avance que se ha consolidado a través del tiempo Tenemos en este minuto digamos Todos los establecimientos con un seguimiento sobre el aprendizaje Una consolidación de parte de la comunidad educativa Valoración por parte de los apoderados Entonces por lo tanto Eso ha permitido digamos que haya un logro efectivo En cuanto al aprendizaje de inglés de los alumnos de la comuna Estamos midiendo constantemente el nivel de inglés de los niños Y cada año vamos avanzando más en términos de que ellos se puedan comunicar Efectivamente en inglés en la sala de clases y también fuera de la sala de clases Y hemos logrado que las escuelas completas, comunidades completas Se involucren en el aprendizaje del inglés Y tomen la importancia que tiene el tener una herramienta de comunicación Para llevar su identidad local hacia otras comunidades de afuera Veo metodologías muy dinámicas, muy creativas, muy científicas Y eso de alguna manera también se traspasa a otras asignaturas O sea, el profesor de inglés es un poco líder dentro de la escuela En términos pedagógicos Y eso ha conseguido los resultados que tenemos Que creo que son bastante buenos En términos de las habilidades que han logrado los estudiantes En el aprendizaje del idioma inglés Ha sido un trabajo sostenido en el tiempo Y hoy día estamos mirando los resultados de una manera, digamos Distinta, con análisis de datos Y viendo cuáles son los aspectos que hay que reforzar Alimentar, digamos, y cuidar, digamos Para que esto se consolide efectivamente La idea es seguir incorporando comunas Para que el inglés en Chile realmente sea una herramienta De justicia social, de mayores oportunidades para todos Y desde los primeros años Que sabemos que también Los niños están mucho más abiertos al aprendizaje El próximo lunes 2 de diciembre A las 16.30 horas En el Teatro Municipal de la Comuna de Vicuña Se realizará un concierto inclusivo gratuito A cargo de la Orquesta de Cámara de Niños Ciegos Del Colegio Luis Braile de La Serena Actividad que da inicio al mes de la discapacidad En la Comuna de Vicuña Este es una tremenda expresión Es un concierto inclusivo abierto a toda la comunidad Recomendamos a las familias que asistan con sus niños Diciembre es un mes viernes especial Entonces acá van a poder disfrutar de música de cámara Música clásica Pero también de música de película Y vamos a tener un espacio de la puesta en escena Dedicado a la obra de Gabriela Mistral Así es que es un panorama súper bueno para la familia Para los niños, para que las mamás vengan Y lo más importante es que hemos hecho aquí Un esfuerzo como municipio Junto con el Colegio Luis Braile Que es totalmente gratis Esto es entrada liberada y abierta a toda nuestra comunidad Así es que los invitamos a todos El día lunes 2 de diciembre A las 4 y media de la tarde Para que disfruten de este tremendo espectáculo Primera vez en Vicuña Que tenemos a esta orquesta de cámara de niños ciegos Y que también son un referente Para atreverse a hacer cosas Nosotros como municipio inclusivo Estamos como en esa perspectiva De que no hay barrera para la discapacidad Y presten mucha atención Porque productos siempre frescos Precios regateables Y una atención personalizada Son las ventajas de comprar en las ferias libres Recorrimos la que se instala cada martes En la avenida Sargento Aldea Y conversamos sobre los precios y las novedades Somos un sindicato de la comuna de Vicuña Somos alrededor del sindicato Cuenta con unos 70, 75 socios Pero generalmente en esta feria Y también en Caringasta Trabajamos solamente los socios Que son de la comuna de Vicuña Porque también tenemos socios de La Serena De Coquimbo, Tongoy y sus alrededores Y tenemos acá, como ven ustedes Tenemos muchas verduras, muchas frutas Tenemos muchos productos secos Tenemos paquetería Tenemos un puesto de música Tenemos pescado Productos avícolas Y también productos para las aves Que son tan importantes Para abastecer al consumidor ¿Qué diferencia tienen con los supermercados? Para que la comunidad también lo sepa O con otros comercios Para los productos que ustedes venden Mira, la diferencia es Me carga la diferencia Pero hay una diferencia Pero hay una diferencia Que es la atención personalizada Una atención rápida Buscando siempre El consumidor siempre busca precios Busca, porque también tiene que ver El presupuesto de su bolsillo Y tratamos de acomodarle los precios Al presupuesto que tiene el cliente Los precios siempre van con una yapa agregada Que es parte de la cultura de la feria Que es la yapa que nunca se está en extinción Siempre está ahí la yapa para el consumidor Y eso que le gusta Siempre a la dueña de casa Para que tire su billetito Para poder llenar la bolsa De productos tan básicos Para la necesidad Y cubrir los requerimientos de la familia ¿Qué andan comprando? Verduras ¿Verduras? Sí ¿Cómo vienen todos los martes para acá o no? Cuando no podemos ir los sábados, sí ¿Y qué tal han encontrado los precios? Han subido un poco ¿Han subido un poco? Sí, sí subieron ¿Y todo fresco? Sí, está lindo Está lindo Pero sí hay diferencia en los precios Ha estado difícil la situación Pues por todo lo que está ocurriendo en el país Pero de alguna manera Nosotros hemos tratado de abastecer Agotar medios para abastecer a toda la clientela ¿Y los precios están buenos? ¿Ha subido mucho con el tema de la sequía y todo lo demás? La fruta por lo general está cara Pero en sí ya están apareciendo los productos del valle Que son los zapallos italianos, los choclos Productos de la región Y eso ha abaratado los costos El tomate también que ya está tirando a bajar ¿Pero todo fresco? Todo fresquito, mire Si usted se da cuenta, mire Acá tenemos la hermosa lechuga Estas son de la localidad de Viaguita De un hombre muy bueno, un productor Muy excelente persona Así que un saludo para ellos igual Personas de Viaguita Todo fresquito, ¿eh? Tenemos también los primeros granados de la temporada, mire Son los primeros La temporada ya se está acercando Este poroto es muy apetecido por el público en general Especialmente por el turista que busca los granados acá de la zona Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo Reiteramos la invitación para este día lunes al concierto de la agrupación Luis Braille Que va a ser absolutamente gratuito Los dejamos invitados para que se informe del pronóstico del tiempo a continuación Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima Chau, chau Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Panorama Informativo 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 Gracias por ver el video.